Como pueden ver muchachos, aquí Bahía de Araque, lugar olvidado, olvidado por el gobierno, la municipalidad. Hemos hecho todo lo posible para que nos hagan un puente acá y no han querido. De igual manera cuando vienen maquinarias, maquinarias de la municipalidad a trabajar acá, como pueden ver aquí hay una madre soltera con un hijo viviendo en esta casita. Siempre ella les ha dado permiso para que metan las vagonetas acá, las dejen acá guardaditas, ella se las cuida. Siempre les ha dicho que por favor que le hagan un trabajito aquí para que el agua no se les meta. La última vez que vinieron, se fueron sin decirles gracias. Tuvieron como 15 días las vagonetas guardadas acá y no hicieron por dónde hacerles un trabajito por acá, como pueden ver. Las fuertes lluvias de este jueves en el sector de Draque, en Osa, provocan afectaciones por inundaciones. Las imágenes son evidentes y muestran casas anegadas debido a la cantidad de agua que cayó y que provoca el desbordamiento de los ríos. Esto es aquí en Bahía de Araque, aquí se encuentra la muchacha. De hecho ella está cuidando una chiquita ahorita, está cuidando una chiquita. Como pueden ver, señores. Las personas salieron de las casas y solo pudieron ver a lo largo sus viviendas rodeadas por el agua que convirtió los caminos en ríos. La muchacha en este momento, que está afuera, tuvo que salir de la caja porque el agua se le estaba metiendo adentro. Dejó todo adentro ahí, solo salió con los dos niños. Este es aquí en Bahía de Araque. En estas otras imágenes se puede ver como el agua inundó una vivienda y un taller provocando daños en las máquinas. Bueno, mi taller. Vamos a ver cómo está. Todo en el aire. Dice mi compañero que las herramientas estaban remojadas. No sé cómo estaban en el suelo, pero muchas herramientas remojaron. Se nos está inundando la casa. Todas las herramientas mojadas. Se reportan también afectaciones en Coto 63, debido a la influencia de una onda tropical que ingresó este jueves al país y que está afectando la zona sur de Costa Rica.